Ya si en vivo, veo Aquí empieza la travesía Bueno mi gente como están, vean Aquí empieza la travesía donde Muchos no creen, pero les voy a demostrar Que esto es capaz de cruzar el río Matalena nadando a brazos Así que vean, lo vamos a ver ahí en vivo Para que estén pendientes Apoyando en su pieza Si se siente capacitado para cruzar el río Yo no creo Este es uno que no cree en mí No creo Está muy gordo Está muy gordo El físico no le da Como que no Se cansa mucho Ah, usted cree en mí Si, le tengo fe Ah, pero le conoce mis capacidades Él cree en ustedes que empezó Ahora no va a creer Yo tengo que grabar todo Está más como que se ha hundido Me va a tocar a las manos a pasar ¿Hacia dónde vamos 100 pies? Ahí sigamos No, pero vamos al punto donde se va a lanzar para cruzar Punto de salida Partido ya está Dale papi Que usted puede Salude desde Cúcuta Bueno, desde aquí se va a lanzar Desde el trincho Listo Bueno, la gente La gente que esté muy pendiente Al video que subiremos mañana O el lunes de contenido Para que apoyen al 100 pies Mencionando en los comentarios Y todo Al influencer Al cual él va a retar Entonces estén muy pendientes No vamos a seguir transmitiendo en vivo Pues porque la idea es hacer el video de contenido O ya el compañero aquí va a transmitir un rato Entonces ya le voy a pasar el celular a Manrique ¿Será que es? Ok Mira, pero ¿Cuál es usted? Se va a tirar de la canola ¿Cuál es usted? Que yo me muevo y se mueve mucha canola Bueno Estas son las corrientes del río Desde acá va a hacer el lanzamiento Él dice que cruza al otro lado Bueno Mientras aquí voy Yo tengo la chula Yo lo voy a lograr Vamos a cambiar con usted Ahí como pueden ver 73 Allá va su amigo el 100 pies En las aguas del río Magdalena Va solo Ese reto para Jefferson Cosio Que él dice que él lo pasa Y que Jefferson Cosio no Ya ha mamado Ya ha medio mamado, ¿no? No, no, aquí no es corriente No Ya va en la mitad del río Magdalena Ya va en la mitad del río Magdalena Esto lo pasó derecho Con todo Con todo dice la gente Allá va el 100 pies La gente allá Que volví de pie Le dice la gente Lo dice Ojo con el Caimán que va bajando, mírelo No, el tipo no habla ¿Cómo se siente desde el pie? Suave, suave, suave Que Dios lo bendiga, que lo protege Un guerrero, mijo ¿Cuánto metros se ha descendido aproximadamente? ¿Cuál es que? 300 metros Una profundidad de 300 metros más o menos De anchura, anchura De anchura 300 metros más o menos Dice el señor que nos está transportando en la canoa Hondo también es muy hondo, ¿no? Parte es muy honda Ya un poco cansado Ya un poco Ya muy cansado Pero ya sabe que lo logra Ya está a muy poquitos metros de la orilla Vaya hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás No asuste, no asuste Eso, peguele un poquito más Porque ya está Ahí va Cansado Pero va para cumplir el reto Dele, dele, dele Métase, métase, métase Métase allá Allá Métase allá a la paliza Métase allá a la orilla Dele allá Dele que ya llegó Ya llegó Dele, dele, dele Dele para allá Oríllese, 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 oríllese Oríllese, oríllese Misión cumplida, misión cumplida Misión cumplida Dele, dele para allá Dele para la orilla Dele para la orilla Vamos, vamos Llegó, llegó Mamá, pero llegó Ay, ya no quiere dar mi brazo Llegó, llegó Llegó, llegó Descansa, descansa No, no quiere hablar Llegó Llegó Mire la gente en vivo Juancho No, no quiere hablar Yo ya no lo sabía Por usted Por usted Ahora que me voy el pago para otro lado pero en la canoja guancho vea ahi estamos en vivo guancho 151 personas están viendo guancho deseándole muchos éxitos que un guerrero bueno mi gente ahí ya vieron por favor compartir ahora dice el manager que era tres días en que cruzó ese pequeñito río vea como lo pueden ver vea del lado de allá hasta ese lado hasta donde estamos acá en la orilla pueden publicar puede compartirlo y etiquetar ahí está el 100 pies mamá o no se quieren estudiar a canoa mírelo como pueden ver lo logré gracias a dios lo logré estoy cansado lo confieso no fue nada fácil pero espero toda la fuerza de ustedes que dan el sacrificio que hice y me ayuden a mencionar el señor de su supuesto les quiero miento